чего de mi tengo los motores prendan los motores prendan los motores ya quien sabe como es par la playa venezuela me voy otra vez la matea a la chica, la matea a Juan e tu sabes que la noche se sentimos otra vez pia casa, pia casa, pia casa mira mira como es mira mira como es muévelo rico mami resistilo Mami te repito, tú sabes que estás muy rico Nos vamos de paseo pa' la playa de Pachorrico O Pachoroni, vacilamos, bien rico Mujeres, qué rico se menea Bajo la lluvia y la chimenea Hoy amanecemos, aunque no lo creas Y tarde nos vamos de paseo A Policera Vamos a la playa de paseo Ven, caba y no lo creo Vamos a la playa de paseo Ven, caba y no lo creo 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 Ven, caba y no lo creo